Un vecino del fraccionamiento Buenos Aires en Ciudad Valles estuvo a punto de ser fuertemente lesionado por su propio vehículo el viernes en la noche cuando al repararlo se movió y lo embistió. Los hechos sucedieron alrededor de las 10 de la noche en el referido sector según el llamado de auxilio formulado al número de emergencias 911. El afectado David Ruiz de 62 años de edad se encontraba arreglando un Volkswagen color gris tipo sedán de modelo atrasado cuando se movió y lo impactó. Vecinos que se dieron cuenta auxiliaron de inmediato al lesionado al mismo tiempo que pidieron el apoyo de la Cruz Roja para que lo atendieran. Minutos después arribaron los paramédicos quienes procedieron a revisarlo y trataron de llevarlo a un centro hospitalario pero este se negó. Agentes de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal también se hicieron presentes en el lugar para tomar conocimiento. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios. Este 17 de diciembre, gran cierre de la campaña Que No Pase Frío, del periódico El Mañana y será con una espectacular función de lucha libre, como tú lo has visto en televisión directamente del Consejo Mundial. Por primera vez en Ciudad Valle, Marco, Corleone, Blue Panther y Cerebro Negro contra los Vipers, Histeria, Maniaco y Ku Klux Klan. En lucha semifinal, la Escuela Viper se enfrentarán a los Chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles versus Ciudad Victoria. Y en la primera lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno. Se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador. Este evento será abierto con el show de travesuras. La entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre en el Palenque de Gallos de Ciudad Valles, en punto de las 6 de la tarde. ¡No faltes!